Música Hoy vamos a hablar de medicina aeronáutica, los consejos que vamos a dar es cómo hacer placentero un viaje en avión y los consejos médicos que debemos tener en cuenta para poder hacer un viaje Sabemos que la industria aeronáutica empezó en 1913 en el primer vuelo, lo hicieron los hermanos Wright tuvo pocos metros de largo y 56 segundos de duración, eso sucedió en 1903 Fíjense que desde 1903, estamos hablando de 112 años, no es tanta cantidad de años Pensemos que esto fue el primer vuelo a motor, estamos hablando nada más de hace 100 años atrás pero quisimos volar y llegamos a tener estos aviones actualmente Esto es una foto de la fábrica Boeing Con el desarrollo de estos aeronaves espectaculares De última imagen de tecnología Y siempre nos gusta viajar, es un placer, a quien no le gusta Muchas veces viajamos y pensamos que tomar un avión, bueno, es lindo, es hermoso Pero también hay condiciones ambientales adentro de los aviones que son distintas a las que tenemos habitualmente En nuestro alrededor, en nuestra casa, y aquí a nivel de, a la altura del mar Nosotros vivimos a nivel de la altura del mar Nuestra aerolínea con los Álbum 330, ¿sí? Tenemos otras aerolíneas internacionales Con posibilidad, por ejemplo, de hacer vuelos a destinos tan exóticos o lejanos como Cuba Y viajar, viajar es hermoso Pero, ¿por dónde vuelan los aviones? Los aviones vuelan a nivel de la tropósfera, es decir, a nivel de nuestra atmósfera La atmósfera está compuesta por gases, ¿sí? Tiene una proporción igual, constante, de oxígeno en un 21%, 78% de nitrógeno y otros gases en un 1% Esta composición es estable La tropósfera, esta parte de la atmósfera, tiene diferente altura En el cinturón ecuatorial, a nivel del ecuador Tiene una altura de 20 kilómetros En los polos, si hace más pequeña, tiene una altura de 6 kilómetros ¿Por qué es importante saber eso? Tanto acá, como cuando estamos en el Aconcagua O a cualquier altura dentro de la tropósfera La composición de los gases es la misma La cantidad proporcional de gases va a ser constante ¿Pero qué varía? ¿Por qué cuando vamos a una montaña? O cuando subimos, decimos que tenemos falta de oxígeno El oxígeno en cantidad es el mismo Lo que varía es la presión de aire Entonces sabemos que un gas, por ejemplo, cuando tenemos un globo Pequeño, atención Si ese globo lo expandemos El gas va a tener menor presión Es decir, a mayor volumen, menor presión Entonces si nosotros subimos a una montaña O subimos a una condición de hipovaria Donde baja la presión que tenemos de 760 milímetros de mercurio A nivel del mar Vamos a tener menor presión de oxígeno para respirar Esto va a hacer que el oxígeno No sea lo suficientemente No sea la cantidad necesaria Que necesitamos para mantener nuestro nivel de oxígeno y sangre En condiciones normales ¿Sí? Para nuestro consumo ¿Qué pasa con los aviones? Los aviones vuelan a 10.000 metros Vimos donde volaban Pero para que puedan estar volando Hay un sistema de presurización Es decir, hay una introducción del aire atmosférico en la cabina Esa introducción hace que el avión Que está volando a 10.000 metros sobre el nivel del mar Equivale a una altura inferior Apta para poder nosotros subsistir Esa altura generalmente va entre 2.500 a 2.400 metros Sobre el nivel del mar Muchas veces cuando subimos al avión No pensamos que estamos a una altura de 1.500 a 2.400 metros Sobre el nivel del mar En velocidad crucero Estamos expuestos a una hipovaria Eso significa que todos los gases se van a distender Y nosotros tenemos gases también adentro Los gases aculinares Los gases que incorporamos en nuestro oído ¿Sí? Y esos gases van a sufrir una distensión Va a variar hasta en un 25% Va a ser mayor el volumen que van a ocupar No queremos que suceda esto cuando volamos ¿Sí? Aquí vemos unos pasajeros que están muy cómodos en un avión Pero hasta que tuvieran problemas Si vemos el señor que está segundo Tiene una pierna muy edematizada Está los gritos, está azul Está muy dolorido Porque tuvo un problema Probablemente en su pierna que está tan edematizada Tenemos que pensar en algún factor Lo más común sería que haya hecho una trombosis venosa profunda Ahora vamos a hablar de eso La señora que está en el primer asiento Tiene un poquito edematizada las piernas El señor que está atrás Está con un poquito pasado de peso Pero se está aplicando una inyección Tal vez tenga algún problema de coagulación Y está tomando una medida preventiva Para poder estar a ese nivel de hipovaria La señorita de atrás parece que es deportista Y que sabe que tiene que hacer ¿Sí? Está moviendo las piernas Y está tomando líquido Otra cosa es el líquido ¿Qué pasa? La humedad relativa de los aviones Está alrededor del 10% Nosotros en Buenos Aires estamos acostumbrados A una muchísima más humedad De golpe subimos a un avión Y en pocos minutos estamos con un 10% de humedad Y a 1500 o 2000 metros sobre El nivel del mar ¿Eso afecta a nuestra salud? Y en algunas veces sí Encima estamos quietos Porque tenemos que estar en una posición determinada No podemos caminar Estamos con sedestación Y durante tiempo prolongado Según la duración del viaje ¿Sí? Todo eso incluye mucho ¿Qué pasa? Al estar quieto Al estar en una sedestación Quietito Con el cinturón de seguridad Eso favorece la trombosis venosa profunda El aire en las cavidades corporales Se expande un 25% Y eso hace que se provoquen disbarismos Por la hipovaria ¿Qué son disbarismos? Diferencias de presión Esas diferencias de presión En nuestras cavidades Nos va a traer muchos inconvenientes Sobre todo Si por ejemplo Tenemos un resfrío Una obstrucción Estamos congestionados en esta época Y tenemos que volar No podemos igualar En el momento del despegue La presión de nuestro oído Porque nuestro oído Se comunica Con nuestra faringe Por una trompa Por un conducto ¿Sí? Que es la trompa de obstáculo ¿Cómo se igualan las presiones? Al tragar Nosotros tragamos Se abre la trompa Se iguala el aire de nuestro oído Con el aire que estamos recibiendo Por eso La dilución El bostezo O algunas maniobras Como De la risca apada ¿Sí? Ayudan a igualar las presiones Que están afuera En el ambiente del avión Y en nuestras cavidades Eso es más que nada Las variaciones ocurren En el despegue Y en el aterrizaje Hay que tener mucho cuidado En el aterrizaje Sobre todo Y también Tratar de estar despiertos ¿Por qué? Cuando estamos despiertos Tragamos Desglutimos Más frecuente Que cuando estamos dormidos Cuando estamos dormidos Lo hacemos menos frecuente Entonces Es muy probable Que tengamos Una diferencia de presión Y esas diferencias De presiones Pueden provocar Un traumatismo Que a veces puede llegar A ser muy importante ¿Sí? A nivel de dolor Las caries Aquel que tiene una carie O un diente mal obturado Hay aire Hay aire en esa cavidad Entonces se va a expandir Va a provocar un dolor Muy importante Puede ser un problema Muy serio Aquellos que tienen problemas pulmonares Después vamos a detener un poquito Sobre todo en la motor Que es cuando hay aire Que es cuando hay aire En el tórax ¿Sí? Es No se puede subir un avión Porque se tendría mal Y puede ser sumamente grave Aquellos pacientes que usan oxígeno Hay quienes tienen que usar oxígeno habitualmente ¿Hay una limitación para subir? Sí Porque si bien En el avión Nos proveen de oxígeno Cuando uno tiene una Cuando usan una mochila de oxígeno permanente Por ejemplo No se puede subir con el tubito Que uno lleva la mochila al avión Por condiciones de seguridad ¿Sí? Por medidas de seguridad Entonces la mayoría de las aerolíneas Depende de la bandera de cada aerolínea Algunas tienen la autorización De algunas marcas De tubitos de oxígeno ¿Sí? Y otras Directamente no permiten subir Y ellos proveen el tubo de oxígeno ¿Sí? De una marca confiable para la aerolínea Y en condiciones de seguridad Entonces por ejemplo Todos esos pacientes Deben dejar la mochila Despacharla Como carga Y vaciar primero el tubo Porque el mona va a llevar el avión Si tiene oxígeno adentro del tubo Y el avión Le va a proveer Una mochila de oxígeno Es decir Le va a proveer esa cantidad Lo mismo depende De la cantidad de oxígeno Aquellos que necesitan Más de 4 litros por minuto No van a poder subir Porque es el límite Que pueden usar Arriba del avión Y las condiciones Por ejemplo En aerolíneas argentinas Ellos proveen El oxígeno Y no permiten Más de un pasajero Con oxígeno terapia Por vuelo ¿Sí? Eso es importante Entonces hay que avisar Cuando uno tiene un familiar O alguien con algún problema Siempre avisar Con bastante empelación A la aerolínea De que tiene tal problema Y si puede subir Y por supuesto Siempre Consultar al médico A ver si está En condiciones De hacerlo Que muchas veces Dan como Por sabido Por enterado Me voy de vacaciones Que lindo Pero puede ir No va a tener Una complicación Las cirugías Una simple En la paratomía abdominal Hay que esperar Por lo menos Un tiempo prudencial Mínimo 14 días No hablemos De la cirugía Cuando afectan La cavidad toráxica ¿Sí? ¿Por qué inyectan gas? No, no, no Porque puede quedar Una burbuja En cualquier cirugía Puede quedar Una burbuja De aire O la misma maniobra Entonces en la misma maniobra Ese aire Se va a distender Entonces hay que esperar Esos gases Que pueden inyectar En cavidad Estar adentro De una cavidad Se van a absorber Solo Con tiempo Hay que esperar Ese tiempo prudencial Para que se reabsorba ¿Sí? El desprendimiento De retina He intervenido En las cirugías Ostalmológicas Es más Hay algunas cirugías Ostalmológicas Que inyectan gas En el ojo Sobre todo En la distriectomía ¿Sí? Entonces obviamente No pueden volar Mínimo Hasta Después de un mes Porque hay que esperar Que se reabsorba Todo ese gas Que está en la cavidad Cuando un paciente Tiene una sonda Aquellos que tienen Una sonda urinaria Que tienen alguna sonda De algún otro tipo Las sondas urinarias Generalmente a veces Se inyecta el baloncito Que la sujeta adentro Con aire Hay que sacar ese aire Y llenarla Con líquido Porque ese aire Se va a distender Y va a provocar Un traumatismo serio O aquellas personas Que tienen bolsas Por ejemplo De colectomía ¿Sí? En base a esas colectomías Abdominales Tienen que usar Una bolsa muy grande Porque eso se va a distender Como los globos Como una botellita Que llevamos con agua ¿Sí? Quienes sufrieron Un infarto Sobre todo También Ver las condiciones En que se encuentran Por lo menos Esperar seis semanas Y preguntarle al médico Si no necesita Un soporte vital Durante el vuelo Si no necesitan Oxigenoterapia Si no necesitan Ir acompañado Por alguien Y bueno Siempre presentar Todos los estudios Antes Informar a la neorinia Que es la que Van a saber Modificarlo La insuficiencia cardíaca Algunas cardiopatías Congénitas También Pueden agravarse Durante el vuelo Las anemias La anemia Nos va a provocar Una hipoxia relativa ¿Por qué? El oxígeno Que el aire Que llega a nuestros pulmones Pasa a través de la sangre Y es transportada Por los glóbulos rojos Si tenemos Menos glóbulos rojos Vamos a tener Menos oxígeno Para transportar Si encima Nos estamos exponiendo A una atmósfera Con menos presión De oxígeno Eso va a provocar Que no pueda captar El suficiente oxígeno Y nos va a descompensar Esa gente Probablemente Necesiten Un suplemento De oxígeno terapia Durante el vuelo Una cosa muy común Se van de vacaciones Y es muy común Que se practique buceo ¿Qué pasa con el buceo? En el buceo Estamos al contrario No en una atmósfera De hipovaria Cuando entramos A una profundidad del mar Vamos a estar En hipervaria Al contrario Los gases Se van a consumir más Si estamos En una situación De hipervaria Y después Que llegamos A nivel del mar Subimos A una de hipovaria Vamos a agravar la comisión Y ha habido Bastantes problemas En aquellos que Pueden practicar buceo Aunque estén Entrenados Los buzos profesionales Lo saben muy bien Esto No pueden Subir a un avión Durante 24 A 48 horas Después de practicar buceo ¿Sí? Lo mismo Que todos estos consejos No son indicados Y muchas veces No se habla Hay que recordar Que por ejemplo Una trombosis venosa profunda Tiene un porcentaje alto Según la bibliografía Entre un 4 A un 12% Es muy alto Pero ¿Hay factores de riesgo? Sí Hay quienes tienen Más tendencia A tener trombosis Tenemos que pensar En aquellos pacientes Que tienen algún problema De origen En la coagulación Aquellos que tienen Una trombofilia Aquellos personas Que tuvieron ya Un antecedente De haber tenido Una trombosis venosa profunda ¿Sí? Las mujeres embarazadas Las mujeres que toman Anticonceptivos Que llevan A tener una tendencia A tener más trombosis Los fumadores Los que tienen Problemas pulmonares ¿Sí? Y además Simple hecho Ya se sabe Que arriba de los 40 años Aumenta todavía riesgo Lo mismo Que la duración del vuelo Aquellos vuelos Que duran más de 6 A 8 horas En condiciones de sedestación Con baja humedad Y con La incomodidad ergonómica ¿No? De una posición Tiene riesgo De hacer una trombosis En ese caso Hay que consultar Siempre al médico Porque es muy probable De que tenga que tomar Medidas preventivas No solo usar Medias elásticas Que es una medida Que puede ayudar mucho Sino también A veces necesidad De inyectarse Inyectarse Alguna dosis De una heparina De bajo peso molecular O algo que aconseje El médico Según Cada caso En particular ¿Sí? Todos estos consejos E indicaciones No son Muy difundidos Generalmente La gente No conoce Va de vacaciones Y después Las complicaciones Pueden ser severas Y pueden haber A veces Hasta riesgo de vida Por ejemplo Esto es Un artículo Que encontré De la Sociedad Británica De Toras ¿Por qué? Porque especialmente Aquellos pacientes O aquellas enfermedades Pulmonares Los que tienen Enfermedades pulmonares Obstructivas crónicas Los enfoc Los asmáticos Aquellos que tuvieron Neumonías a repetición Que tienen Los fumadores crónicos Que tienen disminuida La capacidad pulmonar Ya de por sí Es muy probable De que tengan Problemas A nivel En un ambiente Hipo-válico Entonces Necesiten tal vez Un suplemento De oxígeno Pero eso hay que Consultar Siempre Por ejemplo Es una contraindicación Absoluta Tener una infección Tuberturosa En la actividad Lo mismo que Un neumotórax O cuando hay Mayor hemoptisis Y aquellos pacientes Que usan oxígeno Habitualmente En la casa Que están con oxígeno-terapia Y que tienen Necesidad de tener Un oxígeno A más de 4 litros Por minuto Porque ese es el tope Que van a poder Tener arriba del avión Y sabemos Que cuando sube Al avión Va a necesitar El doble De lo que utiliza A nivel del mar O sea que si necesitan Dos litros Ese es el máximo Porque va a poder Llevar 4 litros ¿Sí? Riesgos Que ya tienen Que requerir Cierta evaluación Por el especialista Especialmente Por los neumonólogos Son aquellas Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas Con disminución Del flujo Aspiratorio Aquellos que tienen Bullas Enfisematosas Si tienen una bulla De aire Y suben a un vuelo Se va a expandir Y puede llegar A explotar Y causar Un neumotor En el vuelo Obviamente Todas aquellas Que tienen Filosis quística Tuberculosis Asma Enfermedades restrictivas Que ya de por sí Tienen poca capacidad Ventilatoria Como puede ser La fibrosis pulmonar A nivel intersticial O aquellos Que ya de por sí Tienen hipoxemia O hipercarnea Ya en su tratamiento Diario En su casa Todas estas Comorbilidades Hay que saber Que pueden tener También Y agravar la hipoxemia Si ya tuvieron Un problema De accidente Cerebrovascular Por ejemplo ¿Sí? O si tuvieron Una enfermedad Cardíaca O si tienen Hipertensión pulmonar O lo mismo Que si tienen Un neumotor O han tenido Alguna enfermedad Respiratoria Aguda En las últimas Seis semanas Siempre Si tuvieron Trombosis Venosa profunda Ya antes Es posible De que vuelvan A repetir El evento Y son aquellos Que tienen que consultar A ver si no necesitan Fraxepalina O alguna sustancia A veces se hace Un peldipoxia Que es Hacer que el paciente Respire aire Como si estuviera Dos mil cuatrocientos metros Sobre el nivel del mar Es decir A ocho mil pies De altura Eso se hace Con una mezcla De oxígeno Y nitrógeno A respirar Durante 20 minutos Entonces ahí Lo que se fijan Es cómo satura El oxígeno Es decir Qué cantidad De oxígeno Puede transportar La sangre En ese momento Lo habitual Es que tengamos Alguien de 90% Especialmente 95 a 96 Ya de oxígeno El avión Va a bajar un poco Entonces Aquellos que tienen Problemas Y que saturan Mayores de 85% Bueno Pueden llegar A realizar el vuelo Y aquellos que ya Saturan Debajo del 85% No es aconsejable Y está contraindicado El vuelo Un año ¿Sí? Siempre que tienen Una enfermedad De tipo Fulmonar Es obligatorio Consultar Al especial Bueno Acá mostraban Un poquito Qué medidas Hay que hacer ¿No? Si tienen o no Estos problemas Respiratorios Y optimizar Sobre todo Los cuidados Para prevenir La trombosis Eso es uno De los problemas Más severos Que tenemos En la aviación Comercial Por la hipoxia Otro problema Que también tenemos Y que es Recomendable Conocerlo Aparte De que por ejemplo La humedad Ya había dicho Está muy baja Si tenemos Si tenemos Una humedad Baja Que puede pasar Se nos pueden Resecar los ojos Aquellas personas Que tienen lentes De contacto Van a necesitar Róticas más seguidas Por ejemplo ¿Sí? Nos vamos a sentir Incómodos ¿Y cómo lo prevenimos Todo esto? Hay que tomar Bastante líquido Antes El día anterior A subir al avión Y durante el vuelo Pero evitar Bebidas gasificadas Justamente Porque si no Vamos a sentirnos Molestos Y evitar Algo Que también Va a detenir Un poco El sistema nervioso Y vamos a tener Complicaciones Lo mismo Que aquellos pacientes Que están tratados Por ejemplo Con dispositivos Para ventilación Durante la noche Los pacientes Que vemos nosotros Que hacemos sueño Que usan Lo que se llama Un CIPAP Que es un dispositivo De presión continua Que se tiene que poner A la noche Que es para abrirles La vía respiratoria ¿Sí? Esos pacientes Siempre deben Transportar Muchas veces Preguntan ¿Lo debo llevar En vacaciones? Sí Porque va a dormir igual Entonces Lo tienen que llevar Lo tienen que pensar En que tal vez En el avión No lo pueden usar Muchos aparatos electrónicos No se pueden usar Porque no van a permitir Por cuestiones de seguridad Además no hay enchufes Para enchufar Los dispositivos Tienen que tener baterías Y otro problema Es qué tipo de baterías llevo Porque están prohibidas Las baterías de litio De cierto tamaño Entonces Las sillas de ruedas Por ejemplo Que son impulsadas A batería de litio No están permitidos Transportar la batería Porque tiene que ser Transportada a parte Como carga Peligrosa Lo que se impide Es que sean baterías De tipo secas Que no tengan litio ¿Sí? Que no sean derramables Pero No lo pueden llevar Tampoco Arriba En En el cómic Donde van Los pasajeros Sino Hay que despacharlo Por carga ¿Sí? Lo mismo Que La mochila Que también Iba por carga Y vacía Todo eso Hay que hablarlo Con anticipación Y saber Que si no van a llegar Un momento Que va a ir al vuelo Y no van a poder Efectuarlo Y va a ser Un inconveniente Otra cosa Es que viajamos Muchas veces De norte a sur De este a oeste Nos vamos a visitar A nuestra familia Que podemos tener En Europa O en Estados Unidos Y eso es muy importante Saber ¿Por qué? Cuando lleguemos Va a haber un horario Distinto Y ese horario Distinto Más las horas De vuelo Que tuvimos Para llegar Va a ser Que nos sintamos mal ¿Por qué? Porque vamos a tener Una desincronización De nuestro reloj Biológico Que es ese relojito Que nos dice Que nos tenemos Que despertar A tal hora A dormir A tal otra Porque Es nuestra Homeostasis Corporal Que nos pide Que tengamos Nuestra secreción Y directamente Regulamos Durante la luz El despertar ¿Sí? A la oscuridad Nuestra Dormir Por cuestiones Evolutivas propias Como nuestras Evolutivas En cuanto a nuestra especie Fíjense En todo lo que hicimos En cien años No podemos adaptarnos Entonces Bueno Si volamos Y aparecemos A algún lugar Por ejemplo Cuando nos vamos Hacia el oeste Vamos a tener Menos horas Entonces Se nos van A alargar Los días Vamos a tener Todavía más horas Por supuesto Después vamos a tener Una sombronencia Diurna Lo mismo que Si vamos Hacia el este Nos vamos Hacia el este Y se nos vamos A adelantar Se van a cortar Los días Entonces Si se acortan Los días Vamos a tener Un insomnio Nocturno Que es más El reloj A la tercera O cuarta noche Generalmente Cuando Son vuelos Muy largos Por ejemplo El vuelo Que se hacía Australia Todavía se hace En la Ahora lo está haciendo Pero la línea Ya no lo hace Había una alteración Del apetito De las funciones Gastrointestinales Hay incrementos En los despertares Nocturnos Y hay un malestar General Hasta que nos acomodamos Hasta que Nuestro organismo Se acomoda A ese reloj Nuevo Entonces ¿Cómo podemos prevenir? Si somos pasajeros Y no tenemos que volar el avión Porque trabajamos besos Si somos pasajeros Vamos por placer Podemos adaptarnos Un poquito antes Es decir Ir adaptándonos Unos días antes Si vamos a un horario Posterior Ir postergando un poquito Si vamos A adelantar el horario Ir adelantando Una semanita antes Para no sufrir Tanto Tan brujo El cambio Eso lo podemos hacer Por supuesto También Ir adaptarnos siempre Y siempre mover las piernas En el vuelo ¿Sí? Eso Lo aconsejable Es que cada dos horas Hagamos algún tipo de ejercicio Con las piernas Moverlas en el asiento Si no podemos caminar Como para evitar Esas ilustraciones Hay emergencias En vuelos comerciales Y crece Este es un Es un cuadro Que nos muestra Que desde el 2008 Hasta el 2010 Fue publicado En una revista América muy conocida En la Journal of Medicine En el 2013 Sabemos que hay 2.75 billones De pasajeros animales Miren lo que eran Desde los hermanos Reich Hasta ahora ¿Sí? Hubo emergencias En ese periodo Hay documentadas 11.220 emergencias Es decir Una cada 604 Vuelos comerciales De los cuales La mayoría Fueron por síncope O presíncope ¿Sí? Es decir Bueno Tuvieron hipotensión Material Síntomas respiratorios ¿Sí? Tal vez No tenían consejo médico O pero subieron Y se les complicó Náuseas Náuseas y vómitos También Hay que recordar Que también Estamos sometidos A turbulencias A vibraciones Que muchas veces Vamos a dormir En el avión Y cuando dormimos En el avión Ya de por sí Bajamos un poco La actividad En nuestro centro respiratorio En ciertas etapas De sueño Entonces si tenemos Un problema respiratorio Es muy probable Que lo agravemos Más la hipovaria Que estamos teniendo En el avión Asistencia médica En vuelo De estos pasajeros 48,1 Decisiones de asistencia Pero los vuelos Nos llevan médicos Pero sí Somos los médicos Que vamos volando Que atendemos A los pasajeros Cuando hay una emergencia Un 25,8% Fíjese De los 10.914 casos 25,8% Debieron ser derivados A un servicio hospitalario En el aterrizaje 8,6% admitidos Y 0,3% fallecieron El diagnóstico presuntivo De estos casos Fue de hacer Stroke Síntomas respiratorios Y síntomas carteríacos Es decir Hay que tomar medidas Siempre que vamos a volar Y hay que tratar De prevenir Siempre hay que consultar ¿Por qué? No queremos estar Como nuestros amigos ¿Sí? Porque acá Hubo problemas Y a veces son serios Un plan de propósito No se propone Puede ser muy seria Aparte De las molestias Que ocasionan Y muchas veces Hay que ir a buscar Un aeropuerto Y todas las rutas de vuelo En el que se planifica Tienen un aeropuerto alternativo Pero se imaginan El trastorno Para todos los pasajeros Lo mismo Que si hay un señor La obesidad Los morritos Tienen más tendencia A tener Trombosis venosa profunda ¿Sí? Porque tienen problemas Que liberan sustancias Proclamatorias Si tienen Opiniones de sueños Si tienen Ciertos trastornos Tienen más riesgo De tener Una trombosis Lo mismo Llevar los medicamentos Y preguntarle al médico Cómo tomarlos Cuando uno está afuera O si necesita Algún medicamento preventivo Si uno está Con un resfrío O usando Algún problema respiratorio Alto O es alérgico Consultar Qué hacer antes Y recordar Consultar ¿Por qué? No tomar cualquier descongestivo Porque muchas veces Capaz que tomamos un descongestivo Después nos aumenta la presión Entonces consultar A ver Qué es lo que podemos tomar Así que Si no queremos ser Como estos señores Y queremos viajar Que es hermoso Y es muy lindo Hay que tomar Las medidas adecuadas ¿Sí? Yo Bueno ahí les repartimos No sé Les dieron unos consejos ¿Sí? Consultar a su médico Siempre Porque la enfermedad Puede agravarse Y a veces No es necesario Tener una enfermedad Para tomar las medidas preventivas Porque todos Vamos a estar en sedentación Y a todos Nos van a aumentar Los factores de riesgo Especialmente En los puntos largos Y aquellos que ya Tenemos arriba de 40 años ¿Sí? Eh Preguntar cuánto tiempo Si se operó Por ejemplo Preguntar Si puede dejar A veces el médico No le dice O se olvida O no se dio cuenta De que este señor Va a volar Y uno no le pregunta Entonces se está arriesgando A tener una complicación No querida Hidratarse adecuadamente Siempre Siempre Tomar líquido El día anterior Y también Durante el viaje Para evitar Todas las consecuencias De la falta De humedad Relativa Estamos expuestos A un Humedad Del 10% Y además Esta humedad Va a favorecer Todos estos problemas De trombosis Mover las piernas Cada 2 o 3 horas ¿Sí? Si es posible Caminar O por lo menos Moverlas en el asiento No me escuchan los pilotos Por lo menos Moverlas en el asiento Usar medias elásticas Una dieta liviana Siempre comer liviano Antes Y durante el viaje Porque Si comemos comida Que provocan gases La extensión abdominal Que vamos a tener Va a ser importante Tenemos un 30% Más de expansión De los gases Nos va a subir El diafragma Podemos tener Más problemas respiratorios Vamos a ser Bien molestos ¿Sí? Ir a los dologos Aquellos que tienen Algún problema Va a ser Más cari Un diente mal obsturado Porque el dolor De un avión Puede llegar a ser Insoportable Obviamente Aquellos que usan Dentes de contacto Preguntar A los tal modo Que coligio Que probablemente Ya está usando Como para hidratarse Cada cuanto tiempo Deben usarlo Durante el vuelo Cambiar gradualmente Las horas de sueño Adaptándose Al horario De destino Aquellos que van A cambiar las horas Si nos vamos De acá a Europa O nos vamos A Medio Oriente O Tenemos un vuelo De duración Muy largo Llamar con andelación Siempre A las aerolíneas Es mínimo 72 horas Porque si porta Algún equipaje Sanitario Es muy probable Inclusive Tienen que llenar Formularios Hay formularios Internacionales Que se llaman MEDIF Que hay que llenar Para avisar Que uno necesita Tal asistencia Inclusive avisar Si uno necesita Una dieta especial Los helíacos A avisar Las aerolíneas Proven Dietas especiales Pero si uno Les avisa Con alteración Lo mismo Que si lleva Oxigenoterapia Si llevan CIPAP Si llevan Sillas de rueda O algún material Necesario Para su salud Y siempre No realizar Buceo 48 horas Antes Se crean Pero Estas condiciones Aunque sean Busos profesionales Así que Lo importante Yo creo Es tener Conciencia De que un vuelo Puede complicarnos Como es un Es una cuestión Muy placentera Viajar Es muy lindo Volar también Pero para que sea Placentero Tomar esas Pequeñas medidas Que no son tan pequeñas Pueden Muchas veces Salvarnos De situaciones Muy complicadas ¿Sí? Eso era lo que Más quería Comunicarles Y bueno Me gustaría Cualquier pregunta Como yo Muchas gracias No por favor Una pregunta ¿Se puede viajar Con marcapazos? Sí 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 Que me consulte Obviamente Cualquier patología Cardíaca Tiene que consultar Con su cardiólogo O médico De cabecera Que va a conocer De qué De qué Estamos hablando Cuando se lo puso Y cuál es La condición ¿Sí? Que tiene Porque puede tener Otra complicación Aparte De hecho De usar El marcapazos Sí Sí, sí Lo mismo Que con frills Y demás Sí Actualmente Los materiales Que se usan Los primeros Que se usan El primario Y demás Son muy distintos Aquellos Que se usaban En los atrás En cuanto a tecnología Eso se mejoró mucho Así que Y bueno Sí señor Las mujeres embarazadas Pueden viajar O tienen alguna limitación Limitación En cuanto al tiempo De la embarazo ¿Sí? Y depende de la aerolínea Y depende del lugar También ¿Sí? Generalmente No está recomendado En los primeros tres meses Por cuestiones obstétricas Que pueden tener riesgo De Por si llega A haber un riesgo De un aborto espontáneo Por ejemplo A nivel de un avión Por la asistencia Cómo hacen para asistirla Tienen que derivar el vuelo Y demás Y además Están sometidas A una tipo varia La mujer embarazada Tiene ya por sí Más tendencia A tener A tener una trombosis Pues tienen La situación hormonal Más La calidad abdominal Y tendría Por el mismo embarazo Y demás Las firmas Se tematizan Entonces Tienen que tener Muchas Precauciones ¿Sí? Lo mismo Que se espera También Después De cierta cantidad De semanas 35 a 36 semanas Como límite Porque pueden Desencadenar Tener síntomas De parto A la fecha prevista Entonces Siempre Muchas veces De aerolíneas Lo que le piden Es autorización Por escrito Del obstetra Lo mismo Que si cualquier Patología médica Que tiene La autorización Va a pedir Las distintas aerolíneas Le van a pedir Una autorización Escrita Por el médico Diciendo Que se hace Responsable El médico ¿Sí? Y que La persona Está en condiciones De volar Y no va a tener Complicaciones Que tiene Muy pocas probabilidades De tener complicaciones Lo mismo Aquellos Por ejemplo Que usan Hablando de otro tema Que usan oxígeno Me gustaría Me gustaría decirles Que entre Que llegan Al aeropuerto Hasta la aeronave La mayoría De las aerolíneas No se hacen responsables Lo mismo Que hacen Escribir Que no se hacen Responsables Si en alguna Escala Hay alguna demora ¿Sí? Que la asistencia Corresponde Y es en forma Individual Del pasajero Y es responsabilidad Del médico Que autoriza El hecho De que Vaya A poder Subir O no Las oficiones Que ponen A veces Las aerolíneas Para que el pasajero En su equipaje De mano Lleve la medicación Que se adecua A su estadía Porque no es la primera vez Que se pierde el equipaje Y llega tres días después Y a la persona Medicada Lo que fue En eso ¿Qué amparo Tiene el pasajero Frente a una empresa Tiene que llevar Autorización Lo ideal Es que lleve La indicación Por el médico Escrita Y que lo avise Con anticipación Generalmente Con medicamentos No hay tantos problemas Porque a lo sumo Sería el problema Ingresar En algún país Con ese tipo De medicamentos Pero lo tiene que llevar Escrito Y aunque uno Vaya a un país Con otro idioma Generalmente Para los comprimidos No hacen problemas Pero productos en gel Líquidos Lágrimas Para los ojos Bueno Desgraciadamente Depende de la cantidad Y del tamaño Hace unos años Estaba peor todavía Ahora ya permiten Eso fue después En el 2001 ¿Cierto? Ahora ya permiten Que lleven Hasta cierta cantidad Tamaños pequeños ¿Sí? Entonces Si no el resto Hay que despacharlo Por equipaje ¿Sí? Y por ejemplo Todo lo que hay que Despachar por equipaje Algunas son Por medidas de seguridad No solo por estas medidas Que es un reconocimiento público Sino por medidas De seguridad En las condiciones Como las baterías de litio Las baterías de litio En condiciones de hipo Vaya Se pueden recalentar Que ha habido accidentes Aéreos Por transporte De baterías de litio Por eso no la permiten Llevar Sí Una persona mayor Que no tiene ninguna Sí Bueno Complicación de este tipo ¿Es recomendable Que usted Haga Tomar Anticoagulantes Antes del vuelo? No No si no tiene Ningún factor de riesgo Anticoagulantes Solamente Sería aconsejable Aquellos pacientes Que tienen ya riesgo Que ya tuvieron Un antecedente De tener trombosis Que tienen Algún síndrome Protrombótico ¿Sí? Que están en trata Por ejemplo Aquellos Antecedentes De mujeres Que tuvieron preeclampsia O aquellos Que tienen una Colagenopatía Que tuvieron ACV Que tuvieron un infarto ¿Sí? Yo me refiero A una persona Que no tiene Aparentemente nada No, no, no ¿Cómo? Es decir Si no hay No es Una indicación Tal vez Si se le hinchan Un poco las piernas Por ejemplo Llevar medias elásticas ¿De qué compresión? Que mueva Y bueno Cuantos más fuertes Mejor Eso sí Si son superior a 3 Sería lo ideal Pero bueno A 3 En medición Pero sí Pero eso depende Ya de la indicación De cada uno Si no moverse Tratar siempre De moverse Y la hidratación Especialmente De una persona mayor Que tome líquido Que tome líquido antes Y siempre que sea agua O algo que no Que no coman Y se distienda El abdomen Todo eso En el embarazo Aparte de lo específico De una patología Del embarazo En las condiciones De presión Pueden acelerar Pueden provocar También aumento De dilatación No por sí No Es más que nada Por el riesgo De que ya de por sí Más el estrés Tal vez del vuelo La condición Bueno Está en una En una hipovaria Con el abdomen En el lado Por el diafragma Por el trope embarazo Las piernas Se le van a enganchar Generalmente En el embarazo Necesitan Justamente Leías helásticas Sin moverse Porque Por si tiene un éxtasis Penoso Yo conozco La persona Que tuvo Ahí un En el caso El de por si Ya es una situación Que aumenta La posibilidad De una crombosis Es lo mismo Que los anticonceptivos Orales También Eso no significa De que bueno Van y llan a tenerlo ¿Y tiene más probabilidad? Sí Tiene más probabilidad Por eso Tienen que tomar Las medidas adecuadas Y consultar ¿Y jet lag En general ¿Cuánto dura? Por ejemplo Un viaje largo De 19 horas Depende de la cantidad Justamente No es por la cantidad De horas Es por la distancia ¿Sí? Recuérdese Que está Los usos horarios ¿Sí? A partir del mediano De Greenwich Cada 15 grados Cambia una hora ¿Sí? Ya sea para el este O para el oeste Nosotros estamos Girando alrededor Del globo terráqueo Y acelerando Ese movimiento Entonces Por ejemplo Si vamos de acá A Dubái Obviamente Son vuelos De 19 horas Es mucho Pero no es por el vuelo Aparte en sí Sino porque Dubái Va a estar A unas 8 horas De diferencia nuestra Entonces Cuando lleguemos Encima de esa cantidad De horas que volamos Que estuvimos incómodos O no podemos dormir O tal vez sí Eso es aleatorio ¿No es cierto? O no vamos La Nunca Otra cosa No vamos a hacer antes En el avión ¿No? Porque si no Deprime más La parte respiratoria Encima que llegamos Vamos a estar A un horario Tal vez 8 horas más Que acá Entonces Si yo ya volé 19 horas Y llego 8 horas más tarde No me voy a adecuar Enseguida Por eso Cuando uno vuela Tiene entre una hora A hora y media Por hora De diferencia Por día No se preocupe Una hora Por hora Por día O sea que capaz Que si son 8 horas de diferencia Necesitamos 8 días de adecuación Por eso Si somos pasajeros ¿Por qué no nos levantamos antes? Si nos acostumbramos Un poquitísimo Nuestras condiciones Y nuestro trabajo Y nuestras circunstancias Nos permiten Ir haciéndolo Ya poquito Antes de viajar Es una medida Que va a ser Que lleguemos Ya en condiciones Por ejemplo Por ejemplo Ir te atrasar antes O después Claro Claro Ir un poco Modificando el ciclo Es decir Tratando de dormir Cada vez una vez más tarde O ir adelantando Acostando Lo que cuesta más Cuesta más Adelantar Que atrasar ¿Sí? Entonces bueno Todo es antebidas Y lo mismo que siempre Hacer ejercicio El ejercicio físico Ayuda también Muchas veces Caminantas Y demás A sincronizarnos Sin poco A la hora de llegada La luz es lo primero Que nos sincroniza Cuando se hacen viajes Por ejemplo Cortos Donde vamos a cambiar Muchas horas Pero vamos a estar Poco tiempo Vamos a estar un día Dos días Por ejemplo Los pilotos Yo hago medicina aeronáutica Le doy la actitud Para volar A los pilotos De todas las aerolíneas ¿Sí? Entonces Cuando ellos hacen Una escala corta De un día Que tienen que ir y volver No les conviene Adaptarse Al país de llegada Porque si no Después es peor Pero si hacen Una escala larga Sí Les conviene adaptarse Al país de llegada Entonces Esa es otra medida Por ejemplo Otro consejo Lo mismo que el sueño Nosotros sabemos Que si no dormimos Una noche A la otra noche No lo vamos a recuperar Si tenemos Una noche De pérdida de sueño Vamos a necesitar Dos noches Que vamos a dormir En la primera noche Coma sueño profundo Y en la segunda noche Con otra etapa Amazonírica De sueño REM ¿Sí? Y recién a la tercera noche Vamos a estar Sincronizados Todo eso influye Uno se va a pasear Y llega No con ganas de pasear O se tiene que dar Una conferencia O cualquier vez de trabajo O se dedica A la operación Pero bueno Todo eso Es la evolución ¿Quién gerencia Un grupo médico ¿No es cierto? Que dan ciertas medidas Y controles Pero fíjese Que en todas las aerolíneas Yo si conseguí Me acuerdo A veces creo que Haciendo una escala En Dallas Una revistita Que hablaba De prevenir Como prevenir La trombosis Menosa profunda Es lo máximo que vi De esto no se habla Muy poco Se promociona Eso tendría Que estar penalizado Cada vez hay menos espacio Entre los asientos Cada vez hay menos espacio Bueno Todo eso influye Hay aeronarias Más modernas Ahora por ejemplo Ese avión Que yo había mostrado Al principio Mejoraron las condiciones Ergonométricas La línea Dreamliner De Boeing Y Airbus también Que es la competencia ¿No? Como Airbus La americana Airbus La franco-alemana Mejoraron las condiciones En cuanto a que subieron Un poco la humedad Relativa Y tienen mayor capacidad Los asientos Pero también Bueno Todo eso Fíjica costos Servicios ¿Usted se refiere A la clase económica? Sí No, no, no De por silla Los aviones Mejoraron las condiciones Pero todas las clases Siempre va a haber Una diferencia Te veo Lo que es la económica Y lo que es La primera La primera ¿Eso es así? Sí Yo soy tripulante Camina Le quería explicar Algo al señor Que retomando ese tema De las compañías Que fabrican aeronaves Con lo que usted Acaba de decir Tienen un punto Mal equilibrado Es decir Lo que es La salud De los pasajeros Con lo que es La inversión Y la diagramación De cómo se va a adaptar El avión A los pasajeros Entonces Entonces Con tal De en un avión Entrar 200 pasajeros Tienen Los espacios Más reducidos Por eso No es lo mismo Un avión de 1970 Donde usted tenía Un espacio De 45 Casi un metro Entre un asiento Y el otro Y los actuales Que son más reducidos Y eso repercute Muchísimo En el nivel de confort Y en la salud Exacto Eso ya depende De De vosillos De otro tema Y hay un Bueno Yo siempre pienso Uy si me tengo Un guardo 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 Usando Usando Te ropa Guardo Por eso No Están obligados Si 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 No se les asume Es una reglamentación Si hay una reglamentación Ah A ver Claro Todo el policía No va a pagar Todo el policía Es haciendo Dos pasajes Por eso Depende No siempre Depende De la aerolínea Son dos pasajes Acá sale una ley ¿Se nota? Sí Acá Sí ¿Qué dice? Dice que Todas las aerolíneas Deben transportar A los pasajeros Porque en todo caso Sería Un caso de discriminación Acá en este país Hay otros Que nos están preguntando Todo es individual Cada país es individual Lo mismo que portar un CIPAP Acá no está En las aerolíneas Escrito En ese otro La portación Un CIPAP Y depende De los acuerdos Que tengan las aerolíneas Con la base Si están escritas O no No, no, no Pero igualmente Fijate que Dentro de todas las aerolíneas Que están dentro de la base Como aerolíneas argentinas No está escrito Por escrito A mí me preguntan los pasajeros ¿Puedo llevar el CIPAP? El CIPAP es un dispositivo De presión de aire Que es como un compresor de aire Que usan aquellos pacientes Que tienen apneas Obstructivas del sueño Y que lo deben llevar Lo usan para dormir Lo tienen que usar Por ejemplo No en el avión Porque no No lo pueden usar En el avión Porque no se puede enchufar Tendría que ser la batería La batería seca En algunas condiciones Y hay aerolíneas Que si tienen protocolizado El uso Inclusive adentro del avión Eso es individual Una de las que tienen Por ejemplo Estaba viendo La aerolínea del lugar Por ejemplo En el avión En el avión En el avión Claro Entonces aquí hay un protocolo Pero el médico Se hace responsable Como siempre No el responsable Es el médico que lo firma Pero Hay un protocolo Que ya les avisa Y les permite usar Con batería Con batería Las baterías tampoco Son tan comunes De encontrar En nuestro país ¿Cierto? Para el conentro Y entonces todo depende Las medias Sí Tienen que ser cortas O hasta Y lo mejor Cuanto más alta Mejor Porque más alta Usted cuando habló De la compresión Yo le entendí Si era 3 13 3 a 3 Es hora de descanso Es hora de descanso Sí Son las más duritas Exacto Las más duritas Siempre Que no se me va a pensar Realmente Para Vamos a decir Defenderse un poquito De la De la prensión Que eso da De subir al avión Eso da De la inseguridad ¿No? Si Si A qué hay que apelar Cuáles serían Algunas Recomendaciones Ya de la parte nerviosa Del paciente Como para En fin No tener ese temor Y yo estaba pensando Si sería valedero El hecho de De dormitar Por ejemplo No le digo dormir Pero Cerrar los ojos Sí No Algarro no puede dormir Pero Lo que pasa es que No es aconsejable Tomar sedantes Que es otra medida Que es común Porque pueden aumentar Los problemas respiratorios En aquel paciente respiratorio Entonces Siempre consultar al médico ¿Sí? Y bueno Tratar de estar Justamente Para sentirse más cómodo Tomar bastante líquido antes No comer demasiado pesado Para no estar molesto Del estómago ¿Sí? Esas pequeñas medidas Que son tan importantes ¿Sí? Mover las piernas Y tomarlo Y disfrutar El vuelo Para disfrutarlo Una persona mayor Que viaja Muy tensionada ¿Es preferible No viajar? O Depende de lo tensionado Muy tensionada Depende de lo tensionado Que esté Porque Es lindo Es lindo viajar Entonces Está en condiciones saludables Está en condiciones saludables Si realiza Si toma estas medidas Preventivas Si el médico Le aconseja Que sí puede Lo ideal Es no privarse De estos placeres Que no se puede dar ¿No es cierto? Lo que le dice el médico Es tome una pastilla Y se duerme Y bueno Hay que ver Si está en condiciones De poder tomar Una pastilla Y dormir Por indicación médica Ya bueno Eso depende De lo que opina el médico ¿Sí? Pero no tomarlo Por indicación propia O Lo aconsejable Realmente Es no tomar Es bueno Eso hay que ver Que le aconseja a su médico O si tiene algún problema De ansiedad También En volar Y están con tratamiento Medicamentoso ¿Sí? O aquel paciente psiquiátrico También ver En qué condiciones está Para el médico Y qué medicación Necesita para eso Eso es otro tema Lo que hago Y en esta razón Son mejores Porque todas las aerolíneas Tienen pastas En la comida Pastas Bueno El delivery Es una discusión Es una discusión Es una discusión Es una discusión Por eso tienen falta No siempre se cuida mucho En las aerolíneas El delivery Pensando en esto Porque tampoco Tendría que tener Gaseosas No tendría que haber Alcohol No tendría que haber Brocolis O Morotos O cuestiones que Dispientan el abdomen Y depende No se cumple realmente No hay Muy pocas aerolíneas Yo creo que ni Cumple Es más Para el gusto Para dar Que para el bienestar Claro Como siempre Hay pasta Que a veces Un 70% de pasta Y un 30% De cualquier otra comida De pollo O de carne El hecho de que Ahora han autorizado Que mascotas Estén dentro De la cabina Y usted habló De alergias De aprehensiones Y demás ¿Cómo es ese correlato Entre autorización De mascotas Y pasajeros En vuelo? Yo creo que eso Va a haber Hay que ver Por lo menos sé Que no son En vuelos prologados Que son vuelos Decapotar ¿No? Creo Eso es En regionales también En general Está en discusión Porque es una Política Más marquetinera Yo diría que Con respecto A la seguridad Me parece Un poco nefasto Porque los camines No van sujetados Entonces Ante cualquier viraje O una medida De emergencia No van sujetos No quisiera estar En ese lugar Pero es una medida De más En qué lugar Discutirme Adentro del cañín Adentro del cañín Abajo 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 El canil O en otro caso El pasajero De acuerdo Si viaja en primera En vuelos largos Si Air France Por ejemplo Permite cualquier tipo De animales Pero bueno Así cobra También sale Dos mil dólares La autorización La autorización Es comercial Es comercial Es comercial La cuestión Que no se sepa Todo esto Porque Cuando esta charla Parece medio Terrible ¿No? Para Al final Estamos en peligro Etcétera Pero Yo creo que No se No se Disfunde Porque Mucha gente Se va a sentar O no va O no va A ser tanto Bien No se promociona No se promociona Nunca andé Inclusive En líder A celulina Ya digo Generalmente Encontré Nada más Poyetos O en alguna Revista Como por Y cómo Prevenir La trombosis De no ser Profunda Pero Se supone Que el pasajero Debe conocer Esto Antes de Tomar Un avión Y el responsable Es el médico Del pasajero Y el pasajero Y el pasajero Entonces Yo creo que Es un poco De todo ¿No es cierto? Porque Como pasajeros Tenemos que Saber Que no vamos A ver En un revista En un avión ¿Sí? Y como médicos También tenemos que Tratar de saber Reconocer Que los pacientes Que están en condiciones O no De revisar O no O tomar O darles estos consejos Cuando están en condiciones Que a veces son muy sencillos Pero Van a mejorar la calidad Y o van a ser más Clasenteras No voy a hacer No voy a hacer No voy a hacer Lo mismo Llegar con un dolor Y no me muera O con un abdomen Distendido Tiene que estar bien Como puede ser Sí, señor Doctora ¿A partir de cuánto? Tiempo Vamos a decir Tiempo Horas de viaje Se incrementan más ¿El riesgo? Sí En los vuelos Es decir Diríamos hasta acá Vamos a decir Todo es relativo Pero más o menos hasta acá Sería una cosa Bastante Aceptable La gente Ahora A partir de tanta distancia Se habla de 6 a 8 horas de vuelo Los trabajos médicos publicados Hablan de 6 a 8 Es decir Los de larga duración ¿Sí? De 6 a 8 horas de vuelo Aumenta el riesgo De tener estos De tromposis y demás Obviamente Otra cosa Es el paciente respiratorio Que bueno Tan pronto sube Y está en un ambiente De hipovaria Puede llegar a tener Alguna complicación Eso es otro tema Que hay que consultar Un día Con los mismos Porque todos los vuelos De Europa Son 12, 13 horas En Uruguay 19 Bueno 19 Y baja Se baja en Brasil Y sigue Son casi 22 ¿Las condiciones ambientales En toda la cabina Es pareja O en la zona De la cola Sí Hay una diferencia Hay una diferencia En cuanto a la renovación De la cola Sí Eso sí Ahora los aviones Cuando están Por eso Saldieron estos Nuevos Grandotes Enormes Que tienen condiciones Más fisiológicas Que no llegan a ser De la cola Que siempre vamos a tener Una altura A una ciudad De 1500 metros Que no es tanto Y la condición De humedad Llegará a un 30% No más No es Pero La renovación Del aire Es distinta En la cabina En el coche Que en los diferentes lugares Que el avión Eso sí Menor hacia la cola Hacia la cola He tenido He tenido Véridos posicionales Y según Algunos médicos De otro lado En realidad Todo eso se debe A una migraña Vestibular que tengo Quisiera saber Si usted me recomendaría Algo Porque yo Continuamente Tengo un estado Naucioso De mi Bueno Justamente En su posición Le aconsejo Hablar con su Neurotólogo Para ver si Necesita Alguna medida En especial Y si de por sí Tanto En el Este Como en la Autoriza Hay que hacer Todas estas maniobras Para igualar La presión Del oído ¿Sí? No quedarse dormida Porque al dormir Estas maniobras Uno no las realice Y empeora la diferencia Y bueno Tratar de tomar Todas las medidas Estas De prevención En cuanto a Hidratarse bien Ver si El tratamiento Que le dio Su médico Ya sea Por lo que está Tomando en este momento En qué dosis Tiene tomado Ese día O si debe agregar Algo más Eso tiene que consultar O algún Antivertiginoso Puede ser Si toma Alguna forma preventiva En ese momento Es cuando lo tiene que tomar Antes de subir al vuelo O durante el vuelo Eso consulte Lo deje de consultar Ok No, por favor Bueno Hay distintas Sacando la primera clase Dijimos que es mejor Pero habría algo que ver Tendría algo Alguna Con Vamos a decir Si Diríamos la parte anterior Del avión La parte media Y la parte final ¿No? ¿A dónde convendría viajar? Vamos a sacar La parte anterior Que es Super comercial Lo que pasa es que Depende Ahora las aeronaves Ya tienen otro tipo De sistema de ventilación Pero hace unos años Era peor todavía Se renovaba Cada tanto En cabina Un poco más atrás Y en la coralla Llegaba menos Y siempre Y siempre Están mejor Los aviones modernos En ese sentido Sí Bueno Las flotas son Son realmente Bastante buenas Pero siempre Siempre tratar de viajar Adelante Y obviamente Va a tener más espacio Se va a sentir más cómodo Para eso Hice un simulacro De altura Acá Pero Porque soy asmática Tiene que consultar Al neumonólogo No No Está justamente Por eso ¿Y lo hizo? Hice un simulacro De altura Y salí bien Perfecto Hizo esto Entonces me voy Tranquila Claro Hizo esto Seguro que la expuso También Esta situación De darles oxígeno Hidrógeno A ese porcentaje 15% De dióxido Con oxígeno Hicieron el todo Perfecto Me parece muy bien Lo que hizo su doctor En Noruega Por ejemplo Los hacen caminar 6 minutos Caminar 6 minutos Constante Y tenían el oxígeno Antes y después De los 6 minutos Y tienen cierta concordancia Con esta prueba de oxígeno Que simula la luz Si ya se lo hizo A su doctor Quédense tranquila Pero siempre Hidrátese No coma pesado No, no No Tengo suerte Que no se me hinchan Las piernas Tengo bastante favor Pero para ir Tranquila Vamos a decir Y dije Bueno Me voy a hacer El simulacro De altura Me parece perfecto Eso lo tendría que hacer Todos los pacientes Todos los pacientes Tendrían que hacerse antes Sí Me dieron bien Así que me quedé Otro Lo hice acá Bueno A mí me parece Que ha sido muy clara Sí 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 Gracias Gracias Gracias